Bueno, no, 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 I, ¿sor qué? Ma'esperé, como siempre sentado en el b Medic keyboard del parque que unió nuestro amor Paz y el cielo, ya se transformaba en sombras cargadas De un llanto burlón Solo lluvia me trajo la tarde Solo lluvia, tristeza y dolor Lluvia, tú que caes en el cielo Llenando mi suelo de dulce humedad Toma de miel de este suelo De saber que hoy no la puedo amar Solo está mirando por las calles Mirando la tristeza de esa lluvia Solo caminando por las calles Mirando la tristeza de esta lluvia Solo caminando por las calles Mirando la tristeza de esta lluvia Solo caminando por las calles La lluvia me está mojando Y mientras más la lluvia solta Más en ella estoy pensando como tú ves Solo caminando por las calles Estoy caminando Mirando la tristeza de esta lluvia Yo llegué a Merino Urbana Pa' disfrutar el concierto Y como ella no llegaba de pena Yo me subí a cantar con Adalberto Solo caminando por las calles Caminando, caminando Mirando la tristeza de esta lluvia Gran músico, gran cantante Compositor extraordinario Pero esta lluvia Te la robé hace como veinte años Y la grabé con Willy Rosario Solo caminando por las calles Caminando, caminando Mirando la tristeza de esta lluvia Tú esperas y no ha llegado La mente se vuelve loca Y estás medio desesperado Y te pones a bailar así El toque a toque a toque Solo caminando por las calles Caminando, caminando Mirando la tristeza de esta lluvia Si es que Cuba y Puerto Rico Son de un pájaro de dos alas Dos almas que bailan y cantan En un solo corazón Solo caminando por las calles Estoy caminando, caminando Mirando la tristeza de esta lluvia Tremenda oportunidad Y tremenda la pasión Y el caballero de la salsa Y el caballero del son de su Solo caminando por las calles Estoy caminando, estoy caminando Mirando la tristeza de esta lluvia Música Música Solo caminando por las calles Solo caminando por las calles Estoy caminando, estoy caminando Caminando la tristeza de esta lluvia Si no llegaste de esta lluvia Si no llegaste de la una La noche no será buena Me dices fue por ella Mi amigo Roberto Roberto Música Solo caminando por las calles Caminando y que llovias Caminando la tristeza de esta lluvia Oiganme y esperando que pare de llover Para tirarme a la calle Porque cuando en la puerta Nuestro recuerdo De su amor y su detalle Solo caminando por las calles Estoy caminando, estoy caminando Caminando la tristeza de esta lluvia Mire Agua que caiga el cielo Borrame y de consuelo Agua que caiga el cielo Borrame y de consuelo Agua que caiga el cielo Venga yo le espero porque la quiero Borrame y de consuelo No voy a arrancar el agua Ahora que se moja el caballero Agua que caiga el cielo Yo siento pena en el corazón Borrame y de consuelo Si un mundo cae el cielo al cielo Agua que caiga el cielo Solo esperen donde me quedo Borrame y de consuelo Y el parquero va a encerrar Y me dice un caballero Agua que caiga el cielo Borrame y de consuelo Lo que te viniera es mi deseo Agua que caiga el cielo Agua que va a caer Borrame y de consuelo Agua que está cayendo Agua 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 Sangre Agua que cae del cielo, parece que no va a llegar, por rápido el consuelo, pero aquí yo sí le puedo. Agua que cae del cielo, por eso me pongo a cantar, por rápido el consuelo, y canto un sol santiagueros. Agua que cae del cielo.